Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dice un hombre Que voy a ver el visa LPS Dice un hombre Estás escuchando Buena música El despertador De Agape Radio Este año En Agape Estamos llevando la experiencia Auditiva a un nivel Completamente nuevo Desde los éxitos Más candentes Hasta descubrimientos Musicales inexplorados Pero eso no es todo Este dos mil veinticuatro Prepárate para sorpresas épicas Entrevistas exclusivas Promociones y coberturas Live Que te harán vibrar Y nosotros por qué no nos ponemos a bailar Aprovechando que la grabadora esa está tan buena Agape Radio No es solo radio Es una experiencia auditiva Donde todo el dos mil veinticuatro Sonará mejor Agape Radio La revolución auditiva Del dos mil veinticuatro Señor anunciante Quiere que su producto o servicio sea más efectivo Desea atraer nuevos clientes Incrementar sus ventas La publicidad es lo que le da vida a su negocio Y porque la creatividad y la calidad cuentan Paute ya en Agape Agape Radio Para que sus productos o servicios sean escuchados Llámenos y consulte por nuestros paquetes promocionales Al setenta y ocho cincuenta y cuatro treinta y cinco noventa Setenta y ocho cincuenta y cuatro treinta y cinco noventa Y veinticuatro veintinueve ochenta y siete treinta y ocho Agape Radio La super frecuencia Con mi tarjeta VIP de Farmacia San Nicolás Tengo hasta veinticinco por ciento de descuento en medicinas En todas las formas de pago Y ahora, cada vez que compro Mi VIP acumula nicopuntos Cuanto más compro Más nicopuntos acumulo Para canjearlos por medicamentos Cosméticos Y todo lo que quiera En todas las farmacias San Nicolás Con tu VIP de Farmacia San Nicolás Disfruta estos beneficios y mucho más Ahora ya puedes realizar tus pedidos de medicamentos De forma fácil, rápida y segura Haz clic ya en farmaciasanicolás.com ¿Quieres proteger tu motor? Y asegurar su rendimiento por más kilómetros Con Móvil Líder en lubricantes Podrás hacerlo Conocer nuestra variedad de aceites para motores A gasolina y diésel Y obtén protección comprobada para tu motor No arriesgues la vida útil de tu motor Visita ya mismo tu venta de repuestos y lubricantes Con confianza Y haz tu próximo cambio de aceite con lubricantes Encuéntranos en redes sociales Como Móvil en Salvador Invierta en tu futuro Y en el de tu familia Con un objetivo Dilo, vida, tu alcance Habla, beneficios en un solo lugar Visión con presión Agua, energía eléctrica Seguridad privada Recreativas Muros penetrales Área social Área de nuevo Infantil Una verde con árboles frutales Y diosa comercial Invierte en anotes legalizados Y con fácil De pago Crédito y contado Proyecto residencial Hacienda San Francisco Ubicada tan solo Centro de encuentros de la ciudad Cantón el Triunfo Cacería La Hielería San Francisco Pera Morazán, sobre carretera principal hacia San Miguel. Llámanos al setenta y cuatro ochenta y ocho treinta y seis veinticinco y búscanos en Facebook como Proino S.A.D.C.P. En El Salvador, nuestra grandeza florece cuando nosotros participamos. El tribunal supremo electoral trabaja incansablemente para conformar las juntas receptoras de votos. Ingresa a oet.ts.gov.es para consultar si ha sido propuesto o seleccionado para integrar una ruta receptora de votos. Tu país. Llega a verificar, hazlo tú también. Tu copia. Tribunal Supremo Electoral. En la ADP Radio. La viejoneza. ¡Qué linda! No con decir adiós. ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¡Ajá! Exactos, hechos por computadora y sus lentes los entregamos en una hora. Si tiene problemas visuales por causa de diabetes, el doctor José Misael Rivera Berríos, médico y cirujano, oftalmólogo retinólogo profesional, lo atenderá en Clínica de Ojos, doctor Oscar Gertrudis López. También en cirugía de catarata, glaucoma o desprendimiento de retina. Visítanos en 3ª Avenida Norte, número 302 San Miguel, o contáctanos a los teléfonos 2661-8885 y al 2661-0218. Óptica Migueleña y Clínica de Ojos, doctor Oscar Gertrudis López, médicos asociados. Recuerda que ya contamos con parqueo exclusivo para nuestros clientes, completamente gratis. Adquiere el calendario litúrgico Ágape 2024 y encuentra en él cita bíblica diaria, santoral y semana del salterio. De venta en Subvenir Ágape y Radioluz. Visítenos en Ágape, Sonsacate, kilómetro 63, carretera de San Salvador a Sonsonate, o llámenos al 2429-8777. También puedes encontrarlo en librería Salesiana, San Salvador y Soyapango, librería San Pablo, Calle Arce, San Salvador, librería Monseñor Luis Chávez y González, San Salvador. Comprometidos con tu bienestar y economía, ponemos a tu disposición nuestra nueva clínica de especialidades Ágape. Te brindamos la atención en las siguientes especialidades. Cardiología, dermatología, nefrología, medicina interna, ginecología, pediatría y laboratorio clínico. Pregunta por nuestras consultas de especialidades al teléfono 2429-8745, 2429-8745 o visítanos en kilómetro 63, carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonsacate. Clínica de especialidades Ágape. Salud con alto grado de optimismo. Exploraremos género. Exploraremos género. Descubriremos nuevos talentos musicales. Y crearemos momentos que resuenan en tu sentido auditivo. Este no es solo un año nuevo. Dos mil veinticuatro. Sino un latido constante de emoción. Desde la salida del sol hasta la caída de la noche. Ágape Radio. La revolución auditiva del dos mil veinticuatro. Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Buena música. El despertador de Ágape Radio. Así es la vida. Divino tesoro.